Yo soy Javier, para algunos locos, para Autoflight, para muchos, la muerte es un día. ¡Unidad! ¡Otro taladón más! Tratando de invitar a Cedro. Como el papapito de... ¡Ahhh! ¡Te juro! Como... ¡Pero en verdad! ¡Están adelante! ¡Están en experiencia! ¡El mejor actor! ¡El mejor conveniente! ¡Chileno-americano! ¡Cuaaaaaaaaal! ¡Está bien! ¡Le dejo mi currículum F-S-L-A! Sí, sí, sí. Puede ser que sea un flojo, un vagoleta, un huevo que no trabaja a nadie. Pero el que puede, puede. Y el que no, que la mande el jefe. ¿La manda el jefe? ¡Vamos con el monólogo ahora ya! Llegando de los suburbios de Santiago, inspirado por el cerro más hermoso de la pobla para el mundo, concede... Juan Javier. ¡Juan, Juan, Juan, Juan! ¿Cómo? ¿Vamos a hacer el monólogo, sí o no? ¿O me voy a agarrar para el deseo? Acabamos el monólogo. ¿Entonces acá volvamos a cortar el deseo, por loco? Ya, oh, loco, ya la volacina. Ahora sí que sí, vamos con el monólogo. ¡Te apuesto a ti! ¿Un Mercedes Benz que la Católica sale campeón que de qué? ¿Cómo? ¡Cámara, sopla bien! ¿Cómo que la Católica va a salir campeón de la Sudamericana? Sí, pues, si va a ganar no me vire que es el mejor equipo de Chile. ¡Está loco, está loco este! Los segundones de siempre. mejor vamos con el monologo mejor ahora si que si que si si que si que si que si que si no es es que es semi tranquilizante vamos con el monologo ahora ya Ahora sí que sí, vamos con el monólogo ¡Hola! Soy Juan Javier Hoy hablaremos sobre monitos, dibujos animados, caricatura Todo lo que tú veías cuando eras niño, o tal vez todavía lo eres Dicen que los monitos de hoy en día son más violentos Como Fijimón, Dragon Ball o Pokémon ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! ¡Yamande! Esos monitos siempre terminaban en pelea Fuego, corriente, las feroces peleas En las series antiguas también había violencia ¿O no? ¿Te recuerdas de los Cazafantama, Cariñositos, Tortugas Ninja? Todos esos monos siempre terminaban en pelea ¿Por qué habrá sido? Recordemos Hagamos historia Recordemos unos segundos ¿Te recuerdas del Chavo del Ocho? Cuando Don Ramón le deslucaba el Chavo del Ocho con un cojorón O cuando Don Ramón vencaba a Kiko La única vez que comía carne Don Ramón era cuando le sacaba O trituraba a Kiko La tierna violencia de Kiko La tierna violencia de Kiko ¿Se recuerda? ¿Se recuerda la línea fralinda con el pegado en Ramón? ¡Bah! ¡Bah! No seamos tan críticos con la dirección Había de todo ¡Hay de todo! Por ejemplo Por ejemplo Los super campeones Los monos saltaban Volaban ¡Se movaban! Y se movaban como 30 veces bajar ¿Te recuerdas? Los monos monos que también eran fantásticos En los play play En la serie Giraban, giraban, giraban como 3 horas Pero en la realidad No te giraban ni 20 segundos Te recuerdas de Piri Pau Mundo mágico Papio Plum Pero el perro de entera Esos eran geniales Sin discusión Los monos que más me gustaban cuando era niño Era He-Man ¡Por el poder de Grayskull! ¡Chap! ¡Dale World! ¡Pure! 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 ¿Quién de las viejas nos puede dejar? Hola Soy Juan Javier Alternativa Uno Que todo pasado Es mejor ¿Crees eso? ¿O no crees eso? Alternativa Dos Que los monillos son para los pendejos Los otros los grandes los divertidos Son como cosas muuuuucho mejor André Hola Matilde ¿Venezuela o Argentina? Y bueno, eh Yo de la serie de tira, eh La más bonita es ¡Miss Venezuela! Nosotros somos grandes sumoristas, ya lo sabemos Pero tampoco queremos hacer menos Solo pedimos un aplauso para estos dos sumoristas chilenos Pero no sabemos Un plato lo aberr lol Ya para car authorities Y lo aprende Pero no objetivo Engo